Estoy seguro de que te has planteado qué alimentos tienes que incluir en tu dieta para mejorar la pigmentación y en este vídeo te voy a dar la clave de 5 frutas que está demostrado que nos ayudan por una o varias funciones a mejorar la pigmentación de la piel y cuando tenemos vitíligo cualquier ayuda es súper importante si combinamos una buena alimentación variada en frutas, verduras y alimentación saludable junto a un tratamiento por ejemplo como la fototerapia o otros tipos de tratamientos de los que sabes que hablamos en este canal si lo sumamos todo en conjunto nos va a ayudar muchísimo así que el objetivo de este vídeo es que sepáis que 5 frutas tenéis que incluir en vuestra dieta va a variar un poco la temporada que vamos a encontrar las disponibles o no pero si las podemos incluir nos van a ayudar muchísimo a mejorar la pigmentación de la piel quédate hasta el final del vídeo porque te va a encantar y estoy seguro de que no vas a poder resistir incluir estas frutas en tu dieta la primera de todas es la zanahoria, estoy seguro de que habréis visto un vídeo en el canal en el que hablo y desvelo cual es el jugo mágico que decía que consumir zumo de zanahoria nos ayuda muchísimo en la pigmentación es un zumo que lo podemos, o sea es una fruta que la podemos consumir tanto en crudo como en ensaladas como en guisos como en un zumo, pero sí que es verdad que si lo hacemos en un licuado vamos a consumir muchas más piezas porque es una, hay que reconocer que es una fruta, o sea una verdura difícil de tomar pero si la incluimos en la dieta vamos a notar que nos va a ir aumentando la pigmentación poco a poco ¿por qué? porque tiene betacarotenos, licopenos, el color que son los productos que le dan este color tan característico a esta verdura incluirlos en la dieta es fundamental hay muchas personas que no le gustan por eso lo que podemos combinar un poco con zumo de naranja pero no dejéis de incluirlo en vuestra dieta porque de verdad que os va a ayudar muchísimo la fruta número 2 que tenemos que incluir en nuestra dieta es la granada la granada es súper rica en vitamina C y en ácido elágico son unos productos que nos van a ayudar, son unos componentes los que tiene esta fruta que nos van a ayudar a disminuir la cantidad de radicales libres cuando tenemos vitíligo uno de los problemas que tenemos es el estrés oxidativo y por eso muchas veces avanza, avanza, avanza y no lo podemos parar tomar antioxidantes es súper, súper recomendable y en frutas como la granada están en una alta concentración así que si te gusta no dejes de incluirlo en la dieta la puedes disfrutar tanto en ensaladas como en crudo súper, súper interesante incluyela y verás como poco a poco te va ayudando a mejorar la pigmentación para un momento el vídeo para deciros que si queréis que vea vuestro caso en detalle sé que en este canal veis muchos consejos que lanzo a diestro y siniestro pero si queréis que vea vuestro caso en detalle y os haga recomendaciones para tu caso en específico en vitíligo podemos hacer una vídeo consulta totalmente online os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis agendar vuestra vídeo consulta y os dé explicaciones a vuestro caso en sumo detalle no hay dos casos iguales de vitíligo y estoy seguro de que hacerlo de manera específica va a cambiar mucho la evolución de esta enfermedad no lo dudes, haz clic en tercer lugar tenemos un grupo de frutas que causan cierta controversia como son las naranjas y los cítricos se pueden incluir los limones y las limas muchos no sé por qué me preguntáis si el limón o la lima hace que el vitíligo empeore y para nada los cítricos son ricos en vitamina C es un antioxidante y nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo así que son súper recomendables son frutas que no podemos dejar de incluir en nuestra dieta a mí personalmente me encantan que ahora aquí empieza la temporada pero es una fruta que no tenemos que dejar de incorporar en la dieta tanto las naranjas como las mandarinas como cualquier tipo de cítrico todos los cítricos son súper interesantes son la fuente principal de vitamina C así que no tengas ninguna duda incluyelos en tu dieta en cuarto lugar tengo una fruta que te va a sorprender la uva la uva es una fruta que en su piel tiene un compuesto que se llama el resveratrol el resveratrol no sé si has oído hablar de él se está poniendo cada vez más de moda es un antioxidante súper súper potente mucho más potente que la vitamina C en concentraciones diferentes por supuesto pero es súper interesante incluirlo en nuestra dieta nos va a hacer lo mismo disminuir los radicales libres pero con una ventaja muy muy grande y es que el resveratrol funciona en concentraciones mucho más pequeñas que la vitamina C es decir la vitamina C la tenemos que tomar en cantidades más grandes y el resveratrol con un poquito hace el mismo efecto lo podéis incluir también en cápsulas que si buscáis en internet o en farmacias encontraréis el complemento de resveratrol que lo vais a encontrar en cápsulas pero también lo podemos incorporar en nuestra dieta consumiendo la uva con piel eso sí con piel no lo dudéis porque lo mismo es un antioxidante súper potente muy poco conocido se está empezando a poner ahora de moda y nos va a hacer un efecto sin duda que vamos a notar en nuestra piel en número 5 tenemos el kiwi estoy seguro de que es una fruta que no te esperabas que mencionara porque casi siempre mencionamos frutas que son tonos anaranjados, rojizos, etcétera, etcétera y el kiwi es súper importante porque parte de su composición nos va a ayudar a sintetizar colágeno aparte tiene también en su composición antioxidantes y vitamina C no dudes que esta fruta de verdad es súper súper agradable de comer y nos va a hacer un efecto que vamos a ir notando poco a poco no hay un ganador en esta lista si me decís cuál tengo que elegir indudablemente las cinco frutas son súper interesantes y vamos a encontrarlas en función de qué época del año nos encontremos en qué parte desde qué parte me estés viendo pues podrás encontrar unas frutas u otras no lo dudéis no hay una ganadora incluso podéis ir consumir todas a la vez lo que sí que quiero que nos quede claro es que tenemos que consumir frutas y verduras dejar de consumir ultraprocesados y esto va a hacer que nos encontremos muchísimo mejor tanto anímicamente como en términos de salud vamos a reducir el estrés oxidativo la inflamación y nuestro vitíligo poco a poco va a mejorar mucho así que espero que te haya gustado el vídeo y si es así dale like y te veo en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!